El alcalde de Santa Elena, acompañado de su consejo municipal pluralista, llevó a cabo la inauguración de la primera clínica municipal que funciona en el sector contiguo el convento parroquial, la cual llevará el nombre de Carmen Gladys Guevara Amaya en su memoria por el gran deseo que ella tenía de ayudar a las personas con problemas de salud. El premítero Francisco López tuvo a su cargo la bendición de esa clínica, reconociendo que beneficiará a la misma población que estará recibiendo la atención de los profesionales en la salud. La consulta a las personas que van a tener las emergencias en su salud, para que Dios Todopoderoso bendiga a los doctores y las enfermeras que trabajarán aquí, y para que todos los pacientes que vengan puedan ser atendidos con fe, con amor, con alegría, y se les pueda dar el tratamiento médico necesario para su salud. Que Dios Todopoderoso bendiga a este pueblo de Santa Elena, que bendiga a la municipalidad que está inaugurando esta obra, y también nos bendiga a todos nosotros, con el poder de su Espíritu Santo, y que la memoria de esta joven que el Señor la llamó a temprana edad, haga que nosotros tengamos un corazón servidor como el de ella. A la actividad asistieron los habitantes de ese municipio, quienes fueron testigos del corte de la cinta simbólica, a cargo del señor alcalde, para dar por inaugurada la clínica, que fue una promesa de campaña, y que estará brindando esa asistencia desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Al interior de la clínica, los padres de Carmen Gladys Guevara Amaya, hicieron la entrega de medicamentos al señor alcalde, los cuales serán utilizados en la atención que brindará el personal contratado por la municipalidad. El sueño de Carmen Gladys, antes de partir a otro mundo, fue que se brindara atención gratuita a la población, a través de la creación de un establecimiento de salud propio de la comunidad. Decirles que el sueño de mi hija se está dando por hecho, pues, era un sueño que ella tenía, y que mejor que el día de su primer año sea esta clínica inaugurada, y era un sueño que ella tenía para el futuro, y aquí se le está entregando ese sueño a ella. El padre de Carmen Gladys, José Oscar Guevara, agradece la municipalidad de Santa Elena, por la nominación de la clínica, recordando a la memoria de su hija, que descansa en la paz del señor. Sí, orgullosamente, ella trabajó para la comunidad, y Pepito fue un bastión muy importante para el hecho de darlo por inaugurada ahora, y contar con tres médicos y tres enfermeras que trabajarán arduamente. El profesor Guevara reconoce que a través de la apertura de esa clínica, se brindará una buena atención en salud a la población helénica. Sí, sí, eso es una belleza, pues, para mí, siento yo motivado y alegre, contento, y por el hecho de que se le está dando ese a mi hija. Los miembros del Consejo Municipal Pluralista, que asistieron a la inauguración de la clínica, reconocen que la decisión de apoyar ese proyecto en salud, beneficiará a la población helénica. La verdad que es una iniciativa muy importante, porque esto permite que las personas que puedan tener alguna enfermedad, se les pueda generar alguna eventualidad durante la noche, esta es una buena opción, una buena alternativa para que puedan pasar consulta, ¿verdad? Acá sabemos que, pues, ya trasladarse hacia Usulután, ¿verdad?, al Hospital Nacional, requiere, tiene un costo mayor, ¿verdad?, porque por el transporte y por algunas otras cosas, pero en el tema de seguridad, ¿verdad? Entonces, venir al pueblo, ¿verdad?, y sobre todo en una zona céntrica, esto le daría, le da una oportunidad a las personas para que puedan pasar consulta. Sí, hoy estamos haciendo lo que es la inauguración de la clínica, ¿verdad?, que como ya lo mencionábamos, era el sueño de Carmen Gladys, y esperamos que sea de mucha utilidad para toda la población helénica. La decisión de apoyar el proyecto de la clínica fue acompañada por todos los miembros del Consejo Pluralista, quienes han creado un presupuesto para cubrir los gastos que se necesitarán para su buen funcionamiento. Es correcto, fíjese que nosotros siempre hemos dicho que mientras las iniciativas sean en beneficio de la población, pues vamos a estar siempre tomando decisiones de manera unánime, pues, si es posible, ¿verdad?, en nuestro país necesita iniciativas de este tipo. En efecto, ¿verdad?, como Consejo apoyamos lo que es la iniciativa con la creación de esta clínica, que el principal objetivo, ¿verdad?, es apoyar a todo lo que es la población helénica, y como Consejo estamos a la disposición, ¿verdad?, apoyando esta iniciativa. El licenciado Eder Isaac López ha contribuido con la donación de medicamentos para la clínica municipal, quien se mostró satisfecho de su apertura en beneficio de la población. Usted sabe que, pues, estamos trabajando por Santa Elena desde hace muchísimos años, y pienso yo de que en temas de salud, en la parte que yo más puedo apoyar por mi relación con la industria farmacéutica, es una parte donde yo puedo ayudar y muy contento, porque, en primer lugar, la memoria de Carmen Gladys queda grabada de por vida en esta clínica, mientras la clínica, pues, le den vida a todos los alcaldes que vengan en lo sucesivo, yo creo que es un bien para Santa Elena. Los horarios de atención de la clínica permitirá que los habitantes que presenten algún tipo de problemas en la salud serán atendidos sin excepción de condición social. Por supuesto, la clínica va a estar abierta de 6 a 6, para que el que presente una emergencia durante la noche pueda venir, pasar su consulta, llevar su medicamento, ayudamos al sistema de salud nacional, no saturar los hospitales, no saturar instituciones más grandes que puedan atender otras emergencias de mayor necesidad. El doctor José Ferrofino Melara, alcalde de Santa Elena, se mostró satisfecho de cumplirle a la población con la inauguración de la clínica municipal, como parte de sus promesas de campaña. Este era un proyecto que se había programado en campaña, y hasta ahora, pues, lo podemos hacer realidad, gracias a todo el apoyo que he recibido de amigos del Consejo Municipal Plural, y en especial, pues, de la población del municipio de Santa Elena. Nosotros teníamos este sueño, proteger a nuestra población, con el área de consultas médicas, en horarios nocturnos. Nosotros tenemos el apoyo que nos brinda la unidad de salud y Fosalud, los fines de semana y los días feriados, pero en las épocas, en el periodo de la noche, estamos sin atenciones, y pues las personas del municipio tienen que acudir hasta Usulután para poder recibir la atención. Ahora nosotros vamos a funcionar como una clínica de emergencia, la cual va a brindar el apoyo, va a hacer la evaluación necesaria, y de lograrse, se refiere paciente hacia Usulután, o si no, pues se le da su tratamiento y regresa a sus hogares, desde acá, del municipio de Santa Elena. El alcalde helénico recuerda a Carmen Gladys Guevara, como una joven que luchó por sus sueños, de ver a los habitantes de su municipio, recibiendo una atención médica de calidad. Una joven que, pues, dejó mucho en este municipio, tuve la oportunidad de conocerla en el Club de Leones, ella fue miembro del Club Leo, la cual asumió como presidenta, y se desempeñó muy bien al cargo, al cargo de este mandato leonístico. Ella dio a conocer su liderazgo, dio a conocer su labor de servicio, pero sobre todo, el gran corazón que caracterizó a esta joven, que fue un símbolo para este municipio, en la lucha contra el cáncer. El doctor Ferrufino da a conocer el rol que desempeñará el personal médico y de enfermería, que ha sido contratado por la municipalidad para brindar la atención profesional a la población. Tenemos profesionales de la salud de acá del municipio, todos son de Santa Elena, tres médicos y tres enfermeras, las cuales van a estar rotando, porque la atención va a ser de seis de la tarde a seis de la mañana, entonces cada médico va a estar cada tres días haciendo su turno y su trabajo en esta clínica municipal. La señora Yajaira de Ferrufino acompañó a su esposo en la inauguración de la clínica municipal, quien manifiesta que es un sueño hecho realidad de parte de las autoridades de Santa Elena. Realmente muy feliz porque es una de las promesas de campaña, él lo prometió y aquí está hecho realidad, le damos gracias a Dios primero y a todas las demás personas que se han unido a este proyecto para hacerlo realidad y sabemos que de la mano de Dios saldrá adelante. Está estampado el nombre de Carmen Gladys, ya que ella luchó hasta el final y como dijo mi esposo, ella no fue vencida, ella venció al cáncer porque siempre tuvo muchos sueños y este es uno de ellos y se está logrando. La esposa de la edil ha verificado cómo está conformada la clínica, que permitirá brindar una atención de calidad a los usuarios. Hay variedad de medicamentos, la atención también para diversas atenciones que se requiere dentro de una clínica muy completa, esperamos que primero Dios, posteriormente, poder tener mejor equipo y más también. Ella reconoce que su esposo sí le ha cumplido a la población con sus promesas de campaña, la clínica es el mejor ejemplo. Claro que sí, mi esposa sí cumple como alcalde municipal y como persona también, es admirable la labor que realiza y las gestiones también que lleva a cabo para hacer realidad los proyectos. La clínica está ubicada contiguo a la entrada del convento parroquial y funcionará desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, siendo atendida por profesionales en la salud, entre ellos el alcalde, doctor José Ferfino Melara, quien brindará consultas gratuitas y de calidad. Además, entregarán medicamentos según el tipo de patología a la que se debe de dar respuesta. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.